20 minutos para contar un estudio de muchos años y está bien que así sea porque tenemos que tener las capacidades de contar los siglos enteros en muy poco tiempo lo primero que les voy a contar es cuál es el tipo de productor objetivo porque por ahí a muchos les puede parecer pensando que en Uruguay el productor de menos de 50 hectáreas muchas veces desde el punto de vista de la política y el desarrollo no se toma en cuenta el objetivo de nuestro trabajo fue justamente los productores pero no chicos de menos de 50 hectáreas nosotros trabajamos con productores de menos les diría que hay menos de 20 hectáreas tenemos productores de 3, de 2 de 5 les diría que tal vez el promedio está hablando de productores de 5 hectáreas ¿y por qué es lo mismo? y bueno, porque tal vez ese grupo que lo vino con un factor de desarrollo que lo ha sido nuestro país desde prácticamente el comienzo de la historia desde su inicio de la ley independiente hasta ahora ha sido el grupo que más ha acompañado además el trabajador rural que más importancia ha tenido para el trabajador rural para el desarrollo social y para el pequeño productor ¿por qué? ¿por qué la oveja? para pensar en un programa de desarrollo para los pequeños productores y esto lo voy a decir muy rápidamente porque también quiero ser muy noble con lo que me pidieron con lo que me pidieron a todos los expositores que era una dirección del trabajo pero que nos concentraron fundamentalmente en los resultados entonces voy a tratar de hacer la dirección lo más corta posible pero me parece importante el importante por qué la oveja como factor de desarrollo cuando por ahí muchos de nosotros todavía piensan en la oveja como un animal para producir el sistema muy extensivo en la Patagonia Argentina en Marallanes en la Patagonia Chile en el Basalto y en zonas en los peores campos de nuestras zonas rurales y nosotros les vamos a decir ahora que la oveja como factor de desarrollo para sistemas intensivos y pequeños productores pueden resultar un poco mal sin embargo la oveja tiene elevadísimas posibilidades de intensificación cuando usamos la tecnología apropiada y cuando digo intensificación no estoy hablando de meternísimos caros concentrados vacaciones estoy hablando de pasturas pasturas de alta calidad después voy a hacer la primera mención al tema del contraste entre la necesidad del pequeño productor y los conceptos de agroecología que también vamos a mencionar ahora en algún sentido pero hablamos de intensificación también sobre la base de que hemos desarrollado una tecnología que nos permite que una oveja en nueve meses pueda producir dos corderos de 35 kilos una oveja que pesa 60 kilos pueda producir 70 o 80 kilos de carne en un ciclo productivo eso biológicamente es posible no solamente es posible sino que son los resultados de los trabajos experimentales pero son los resultados de cientos de productores que han adoptado de alguna manera u otra esa tendencia de los dos esa adaptación que puede resultar rara es clave en todo este proceso de edad requiere de muy baja inversión de capital para iniciarse creo que es el rubro que menos hay que invertir tal vez en pasturas después vamos a ver justamente en qué se basa este proyecto porque nosotros no tenemos que invertir en la sube voy a ir rápido es muy adaptable a la manuera familiar creo que ese es un concepto que todos más o menos manejamos bastante validado a lo largo de la historia este concepto es muy sensible pero para mí muy importante es complementario de otras actividades normalmente tenemos o tuvimos históricamente el concepto en nuestro país de que una actividad agropecuaria era buena cuando podíamos vivir de esa actividad agropecuaria yo pienso que eso está bien pero también podemos tener una actividad que sea complementaria de nuestro rubro principal o de nuestro trabajo principal si yo les digo un productor de 5 hectáreas no puede vivir de la producción agropecuaria bueno, no puede vivir de la producción agropecuaria ni de ninguna otra producción agropecuaria es un problema de cala no es un problema de la falta de adaptación de la oveja al sistema de producción pero si puede vivir en su sistema de producción y si puede hacer a la oveja un complemento fundamental de sus ingresos que le va a permitir radicarse en el lugar donde trabaja y le va a permitir llevar un modo de vida muy contrastante con lo que son las modernas tendencias de normalmente tratar de vivir en los centros en los centros poblados es compatible con el sistema de producción sostenible notarán que yo no lo desustentaba porque ahí hay una gran discusión de la diferencia entre lo sostenible y lo sustentable en realidad los sistemas nuestros objetivos es que un productor empiece hoy a trabajar y sus vientos puedan seguir trabajando en el mismo campo a eso nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad que no sé qué vínculo puede tener con la agroecología tal vez algún vínculo tenga pero efectivamente no es lo mismo ahora nosotros les podemos decir que muchos de nuestros productores trabajan con 5 hectáreas con las demás les puedo dar ejemplos de un productor que es el presidente de la red de agroecología del Uruguay que se llama Hugo Hugo Bértola tiene 3 hectáreas hace cuando vio a cen chove alfalfa sembrada y prácticamente no les voy a decir que vive de eso pero les representan el ingreso muy importante muchos de los productores no son la mayoría mucho menos pero hay varios de los productores que trabajan con más tonero vacío pero de lo que no tenemos ninguna duda es que obviamente no trabajan sobre pastizales por dos motivos primero porque ya la zona en sus predios ya no tiene pasturas naturales desde hace 50 años porque son zonas de antigua agricultura o zonas de antigua zonas que se plantaba de colacha o se hacía horticultura o sin horticultura y en segundo lugar porque requiere de un proceso de intensificación de aumentar la producción pero fundamentalmente de aumentar la cantidad de proteína que las pasturas les aportan para cumplir con ese ciclo que necesitamos que sea tan corto y tan eficiente de en nueve meses producir más que su propio peso en la oreja en kilos de campo a la era de la familia en medio rural lo primero que uno una familia cuando venía conversando a la oficina lo primero que les preguntamos que quieren crear ovejas y introducirse en la rueda lo primero que les preguntamos es ¿dónde viven? dicen no, vivimos en la ciudad pero nos vamos a mudar al campo bueno cuando se muden para el campo vuelven y hablamos de los ejes mientras no estén radicados durmiendo no les digo que salgan a trabajar durante el día pero mientras no estén durmiendo en el campo olvídense de las uvejas siempre habrá tiempo cuando puedan radicarse también la oveja es un factor de control de malezas invasoras no solamente en las zonas extensivas como los carabatados o con yepcas o con cardillas y todas esas cosas sino que en las zonas extensivas hay malezas como la maravilla y el senencio de los carabatados amarillas que cuando hay ovejas no existe y cuando no hay ovejas es una plaga da una producción diversificada de posibilidades de transformación artesanal en lo que hace por ejemplo la lana y es un ejemplo tenemos comunidades de mujeres que son rurales que se dedican a procesar artesanalmente la lana que es la que nos produce y hay una humanidad que en ese caso si han llegado a aburrir exclusivamente del procesamiento artesanal de la lana bajo el animales con meteorismo imaginen que ustedes que tienen una plantación de alfa que es tradicional algo de la alfa porque en la zona en la que yo trabajo es la zona sanfera de Uruguay imaginen que se van en la mañana echan el ganado a uno los novillos y las vacas se van a trabajar y vuelven posiblemente en las esposas complicadas van a encontrar varios animales muertos de meteorismo con la oveja que si tiene meteorismo en algunos casos muy puntuales y muy específicos el riesgo es mucho menor y eso para el tipo de factura con la que se trabaja en la zona es un factor bastante importante ¿cómo hacemos entonces para utilizar la oveja como factor de desarrollo? o hoy ya podemos decir ¿cómo hicimos entre todas las instituciones que trabajamos en este tema para hacer que la oveja se convierta en un factor de desarrollo? son tres elementos que son imprescindibles los tres y no se puede prescindir de ninguno la tecnología de producción no es la misma tecnología para producir en pequeña escala que en la gran escala la necesidad nos lleva a que el sistema en pequeña escala tiene que ser total y absolutamente eficiente es decir a que no podemos tenemos si encarregamos bien temprano y vendemos y vendemos en diciembre los corderos no podemos quedarnos con los corderos sin vender todo el verano y el invierno el siguiente porque estamos ocupando en el pequeño campo un espacio que tiene que estar la oveja produciendo corderos por otra parte no estamos aprovechando tampoco las potencialidades de la especie que tiene una gran velocidad de crecimiento en sus primeras etapas que tiene unos ciclos productivos muy cortos imaginen que en nueve meses el carterán de la oveja se va con un producto enajenable con un producto vendible con un producto final un cordero que podemos vender al frigorífico que podemos llevar a un compartimento que podemos vender de forma directa y que es lo que normalmente los productores nos lo hacen y eso es lo que le da eficiencia la tecnología tiene que entender a eso no quiero intentar debnacerlo a lo que es la tecnología de repente después más tarde tenemos la oportunidad de conversar si existe la duda pero no me quiero debiar del tema fundamental que es la estrategia de desarrollo que nosotros usamos no alcanza con la tecnología la tecnología sola nunca es suficiente ese es un defecto que tenemos o tienen no sé cómo decirlo los investigadores de creer que una vez que terminaron su trabajo que lo pasaron con un tribunal y que le dio las diferencias significativas ya acá la tecnología ese es solo el día que 10% delictor la tecnología la tecnología es válida y sirve cuando fue adoptada por el vecino del productor al cual nosotros le propusimos la tecnología porque nosotros no vamos los que trabajan en investigación o trabajamos en investigación yo no voy a poner el título de investigador no vamos a poder llegar transfiriendo la tecnología al universo del productor nosotros vamos a llegar a los pocos que son los que van a después tener la responsabilidad de transferir esa tecnología a su vecino y eso es así yo tuve la certeza de ser evaluador estando de Ita en varias oportunidades en que puedo trabajar en zonas de campesinados y verdaderamente es una estructura y la Argentina tiene un sistema de extensión que es la envidia de mi país y de otros países de Latinoamérica y aún así no llegan al 10% directamente no pueden llegar a más del 10% de los productores y el resto son productores y a esos hay que llegar a través de indirectamente a través de sus vecinos pero además hay prescripciones no voy a preguntarles una sola hay más había muchas más trabajábamos en una zona donde la oveja había desaparecido hacía 30 o 40 años pero había una que era fundamental yo tenía ovejas y los pueblos de los vecinos venían y me mataban las ovejas tan sencillo como eso cuentos de productores que son pioneros que llevaron a la zona oveja y el vecino desde la portera se bajaba de la moto y le gritaba vende eso que acá no se puede tener oveja porque te la mata el fero bueno desarrollamos la tecnología del carro pastor una tecnología innovadora que los viejos se fila en la antigüedad más o menos como en la ambiental de control de los integradores no fue fácil porque implicaba un cambio cultural resulta que hoy tenemos no solamente en nuestra zona sino en todo el país más de 600 para los distribuidos hemos mandado un rato para la provincia de Buenos Aires estamos mandando para esta Catamarca ahora entre dos dos cachorros de maremano en un pueblo hemos trabajado con Franca Villenón de la Indra Bariloche también en este tema ya la desarrollamos básicamente con raza pirineo nosotros trabajamos más con maremano pero son dos razas muy emparentadas y de alguna manera hemos extendido la cultura para levantar una restricción que era imposible de solucionar porque la depredación no solamente fuera el chacho como llamamos nosotros el navalismo hace tramos los sodos como depredadores ahora después de hace 90 años aparecieron los caranchos como depredadores y empiezan a aparecer otras especies con el problema de que muchas de esas especies son protegidas porque pertenecen a la fauna nativa y está bien que estén protegidas tenemos que convivir de alguna manera y la estrategia de desarrollo que cual es les cuento me va a ser 15 segundos de escribir la metodología o cual es el cerno de cual es la estrategia fondo constatorio subido media hora de explicación lo que hacemos nosotros es 10 ovejas de un material genético seleccionado se le da un productor y ese productor devuelve 12 en un plazo de 5 o 6 años terminó la metodología las cosas más sencillas son las cosas más eficientes pero resulta que para eso que para nosotros tan sencillo salir a conseguir las primeras ovejas para empezar a distribuirlas eso para el productor tiene un valor incalculable porque el productor tiene que devolver un 20% más de lo que recibe y eso le genera un compromiso pero no es el único compromiso que se le pide al productor al productor se le pide el compromiso de que después sea responsable de lo que va a devolver de elegir a los productores a los cuales se les va a devolver de capacitar a sus vecinos de capacitarse a sí mismos primero pero de capacitar a sus vecinos después y resulta que la oveja en realidad más allá de que sí pertenece a un material genético adaptado a estas condiciones de producción la realidad es que la oveja se vuelve en un mero instrumento un caballo de Troya ¿conocen la historia? por supuesto el caballo de Troya que entró a Troya y de adentro salieron los soldados y mataron a todos los troyanos después esto es lo mismo no matan a nadie no es directo la oveja entra del campo y sale la tecnología de pasturas de manejo de las pasturas que la suplementación que la ecografía que la esquina que la parte que la oveja entra de la mano la capacitación del productor y la propia oveja se vuelve un factor de capacitación para el productor no es sentar al productor en una aula y explicarle mira esto es una oveja esta es la uro que tiene cuatro patas no no mirá acá está la oveja ella misma te va a enseñar y después ves uy se me murió una oveja que estaba pálida si tenía palazas le dije que toma no y si pero es la manera de que fueron aprendidos ¿por qué fueron tan exitosos en esta metodología? porque se comparten los riesgos si un productor recibe 10 ovejas y viene el perro al vecino y se las mata ¿quién pierde? pierde el sistema se diluye la pérdida entre todo el sistema porque a ese producto se le van a reponer las ovejas si un productor va a la fe y compra 10 ovejas y el perro al vecino se las mata en una noche pierde el producto si estamos hablando de productores de 3, 4, 5, 20 hectáreas esa pérdida no es posible que la asumir de ninguna manera transferir tecnología y formar nuevos productores esto es esencial es transformar una cultura y ¿saben qué es lo más? hay muchas transformaciones en la cultura convertir una zona ovejera en una zona no ovejera en una zona ovejera introducir la oveja en una zona donde no estaba creo que acá en la provincia de Buenos Aires algunos conocen de tema es cambiar la cultura de formar esquiladores por ejemplo que no existía que los veterinarios los primos veterinarios de la zona no sabían nada de ovejas y tuvieron que capacitarse empezar a aprender de ovejas sabían de pequeños animales de vaca pero no de ovejas y estuvieron casados empezar a trabajar con los matores que le hicieron a su oveja empezar a trabajar con perros abieros que como dicen aquí en Argentina los trabajadores que junden las ovejas todo eso es un cambio cultural muy importante y hoy por hoy tenemos la suerte de que está respaldado además por los gobiernos departamentales pero eso se los voy a contar si tengo tiempo ahora y fomentando las actividades asociativas porque esto funciona gracias a dos cambios culturales que son esenciales el aprendizaje de la autogestión del grupo de productores que reciben los animales y otro cambio cultural que es esencial que es el desarrollo de la solidaridad entre los productores cuando el productor va a devolver no dice ah devuelvo lo peor que tengo no yo le voy a dar dos de mis mejores corregas o corregas a mi vecino ahí va mi imagen me voy a estar representado por esos animales que yo creo que bien entonces vamos a los resultados rápidos hoy tenemos 27 sociedades de fomento de la Comisión Nacional de Fomento Rural trabajando en el tema empezamos en el año 2004 15 años después estamos con 27 sociedades de fomento 23 clubes agrarios de la Comisión Nacional de Fomento Agraria estamos hablando de 50 agrupaciones de productores que se han involucrado a través de los fondos dotatorios a la producción o vina casi todos nuevos productores y muchos de ellos tal vez el 50% productores que vienen de la ciudad al campo 400 productores en total otro tanto tal vez otros 400 productores que han manifestado el deseo de recibir ovejas en este momento todavía no tenemos la posibilidad de lanzelar estamos buscando los mecanismos como para tener material jerécticos los índices que se obtienen son muy elevados estamos hablando de 200% de señalada estamos hablando de los verdaderos cuatro veces aunque sean medisos de 35 o 40 kilos encarnar las corderas a los seis meses todo eso es lo que nos lleva a una altísima eficiencia del proceso productivo como resultado hemos sacado la importancia de lo que es que los referentes de los grupos en el funcionamiento de la herramienta este tema es esencial porque siempre viene algún detractor para decir a fulano a fulano a fulano le fue mal a mercados se le murieron a fulano porque no se había desbarazos es que cuando la investigación es de orden social el método que tenemos de trabajo es la prueba y el error y los errores a veces son la forma de aprender la forma de construir de reconstruir sobre la base de los errores si yo le dijera que todos los productores que recibieron ovejas hoy siguen criando ovejas les estaría mintiendo muchos que recibieron ovejas se dieron cuenta que no era un rubro para ellos que no se adaptaba un 80% de los productores 80-90% de los productores siguen criando ovejas si yo le dijera que todos los que recibieron ovejas la raza tesoro que es la raza que nosotros hemos desarrollado para que se bloquean se mantienen con la raza tesoro les estaría mintiendo hay un porcentaje de productores que cuando terminaron de devolver sus ovejas ya está mintiendo cuando terminaron de devolver sus ovejas se cambiaron de raza absolutamente y siguen integrados al proceso productivo si yo le dijera que todos los productores en primer año ya señalan el 180% también les estaría mintiendo si yo le dijera que todos los productores devolvieron lo que tenían que devolver también les estaría mintiendo podría ser podría más pasar de una hora entera haciendo anécdotas pero esas anécdotas que me encantaría hacerlo sobre la base de los fracasos y de los errores porque es lo que nos ha diseñado son los que nos ha permitido concluir obtener esos índices que son los que normalmente a las instituciones les interesen si yo tuviera que priorizar yo digo 27 sociedades de FOMED y 23 clubes agrarios que han tomado la herramienta para trabajar con ellas me parece que es un resultado muy importante por ahí las instituciones me dicen bueno pero hacerle una encuesta productora a productor a ver los índices productivos muchachos estamos hablando de productores que tienen 20 que no llevan los índices ¿cuál puede ser el éxito mayor de que un productor lo mire a trabajar y diga yo quiero hacerlo bien y se llegue a esos niveles a 400 productores en 15 años y otros 400 productores esperando para recibir uno si ese no es el mejor resultado bueno tal vez estamos equivocados una gran diversidad de las estrategias de gestión algunos algunos han concentrado todas las ovejas en el predio de la sociedad de fomento y de ahí la producción la han distribuido otros han distribuido directamente entre los productores las ovejas algunos van devolviendo dos corderas por año otros devuelven todo el mundo a los cinco años cada grupo de productores establece sus propios estatutos su propia forma de trabajo y creo que es una de las que son los resultados más valiosos del proceso captación de nuevos productores para la sociedad de fomento para los flujos agrarios disponer de esta gran venta de extensión le ha significado tener mucha mayor cantidad de socios y mucha más participación de los productores en los procesos asociados y los cambios culturales que me mencionaba hace una actitud no se los voy a repetir porque quiero terminar para desarrollo de la cultura de autogestión y de la solidaridad rápidamente yo les diría que los cambios culturales cuando queremos incorporar una nueva tecnología lo más importante son los cambios culturales todo en la vida en realidad son cambios culturales para incorporar nuevas tecnologías tenemos que trabajar muy fuertemente sobre eso y el cambio cultural no se trabaja solamente con alumnos o veterinarios o subtecnistas que procesan la información se trabaja con sociólogos se trabaja con productores que se sienten comprometidos con la actividad la capacitación horizontal ya se las comenté ha sido factor fundamental y hoy por hoy hemos alineado esta estrategia con el apoyo de los gobiernos departamentales porque sería triste que nosotros vamos apoyando determinada tecnología y determinado desarrollo y los gobiernos departamentales financian otra cosa completamente diferente hoy por hoy tenemos cuatro departamentos que estamos trabajando en un punto de cuatro colores políticos diferentes los cuatro departamentos porque esto trasciende es lo que yo preguntaba ya sobre las políticas de Estado o las políticas de gobierno cuando las políticas de Estado cuando las políticas son de Estado que van a tener la continuidad en los procesos yo por el contrario creo que si Uruguay y Argentina tienen políticas de Estado y tienen políticas de desarrollo buenas o malas tal vez que somos tomadores de precios desde los mercados internacionales evidentemente mucho más Uruguay que Brasil que tiene mayor autonomía en términos de consumo y para terminar creo que lo que se está es más importante mientras en Uruguay en ese periodo de 15 años se perdieron en cada uno de los 19 departamentos esa cantidad de productores en la zona donde nosotros trabajamos fue la única zona del país que aumentó la cantidad de productos hoy tenemos más de mil productores en el departamento de Canelo más de la mitad son productores nuevos no, esos no son nuevos productores sino la diferencia lo que se perdió la diferencia entre lo que había en el 2000 y el 2015 yo les leo los ojos porque la necesitan cuidado y esta estrategia ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya y esta estrategia que podemos pensar que era para una región donde se concentra en los pequeños productores Hoy Pueblai se está replicando también en departamentos mucho más alejados, donde la tradición de la producción también es mucho más intensiva, como es el caso de Paisandú, Salto, en Salto tenemos cuatro sociedades de momento, una en Tacuarembó, tres en Paisandú, pequeños productores y necesidades de desarrollo tenemos en todo el país. Y me encanta llegar a esta. Muchas gracias por la atención.